En el pleno de mañana hay 18 puntos, 12 es la parte que se llama resolutoria y la parte de control que son las mociones que de esa parte no voy a hablar porque cada grupo presenta sus mociones y no me corresponde a mí hablar de ellas vienen un total de 5 mociones de los grupos de la oposición yo sí les voy a hablar de los otros 12 puntos que es la parte que lleva el equipo de gobierno Irán como siempre la acta del 29 de junio va también los secretos del último mes, antes del último pleno ordinario la liquidación de los dos organismos autónomos locales ya fue, como saben ustedes, ya fue la liquidación de lo que es el ayuntamiento faltaban los dos organismos autónomos que vienen en este pleno la liquidación muy parecida en términos generales a lo que es el ayuntamiento incluso el patronato de industria y paisaje con cierto superávit va también la autorización para que el beneficiario, saben, de lo que es la ayuda a Cáritas pase de Cáritas Interparroquial, que es como venía en el presupuesto, a Cáritas Diocesana esto atiende a que el NIF de Cáritas es solamente uno viene como Cáritas Diocesana y por lo tanto la ayuda tiene que ir a Cáritas Diocesana aunque Cáritas Diocesana evidentemente ha puesto ya con, al habla con las Cáritas de aquí de Linares la ayuda va a venir a Cáritas de Linares pero si es verdad que no se podía, no se podía dar a Cáritas Interparroquial porque la persona jurídica es Cáritas Diocesana es una, digamos, entre comillas, un problema burocrático que si es verdad que ha retrasado un poco el que puedan tener acceso acceder a esta ayuda Cáritas esperemos ya que con esto se pueda ya dar el paso de hacer el VAO que estimamos que puede ser en este mes va también una modificación de crédito para el plan de innovación empresarial que ya se dio una rueda de prensa junto con la Cámara grupos políticos y el alcalde para explicar en qué consiste este plan empresarial es un, saben que es para incentivar sobre todo la captación de empresas tecnológicas e innovadoras que puedan tener acceso tanto a la incubadora como al vivero de empresas con ayudas directas y también pues con programas de emprendimiento juvenil una modificación por un valor de 114.000 euros que será lo que este año se vaya a gastar en este programa y van también dos convenios dos convenios uno con la Asociación de Vecinos Estación de Almería y otro con el resto de Asociación y la Federación y Milce para el mantenimiento de todo lo que es el sistema asociativo vecinal de nuestra ciudad el convenio con el que ya se estaban regulando había expirado, saben que fue un convenio para cuatro baños y había que hacer ya el convenio para estos cuatro baños ya vienen bien estos convenios y esperamos que la semana que viene una vez que ya haya pasado por pleno la semana que viene se puedan firmar por cada una de las asociaciones de vecinos de nuestra ciudad y va también algo que fue la aprobación inicial de una modificación del Plan General de la Asociación Urbana que si bien es cierto que ya vino en un anterior pleno al final por la falta de documentación que tuvo que entregar la empresa a la Junta de Andalucía ha hecho que tengamos se retrasen y tengamos que volver a traerlo a esta modificación inicial es una modificación que va en está en sitio en el Cinturón Sur en la avenida del Ajedrez y es para la implantación para el traslado de de la empresa Mercadona que ahora mismo está en el paseo de en el paseo de los Marqueses se traslade a unas instalaciones más grandes en en el Cinturón Sur la avenida del Ajedrez y por último viene también la propuesta de la Comisión de Cultura y Festejo para la aprobación de un proyecto de creación de una escuela de música moderna y un reconocimiento de una factura que ya vino la modificación de crédito vino en plenos anteriores es para la factura del corredor verde de la última certificación del corredor verde ya se hizo la modificación de crédito y ahora lo que viene es el reconocimiento de la factura para que se pueda pagar una vez que ya ha pasado el tiempo de exposición al público de ese reconocimiento de deuda perdón de esa modificación de crédito y Gracias por ver el video